Si probaste otros besos No te dejo por eso Yo no tengo el derecho Ni pienso prohibírtelo ¿Para qué? Si buscaste otros brazos Si te fue necesario Tendrás que explicarlo Nunca voy a pedírtelo Porque sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detecto otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio intacto En tu respiración Porque llego a tocar cada oscuro rincón Porque siento tu alma pedírmelo Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía Si te provocaron Con otras manos tibias ¿Qué ganaría? Con reprochártelo ¿Para qué? Si olvidaste mi cuerpo Sin querer evitarlo Yo no voy a juzgarlo Oh no Es algo muy tuyo amor Yo lo sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detecto otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio intacto Porque siento mi espacio intacto En tu respiración Porque logro tocar cada oscuro rincón Porque siento tu alma pedírmelo Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía ¿Yo qué puedo decirte?